Amigos, bienvenidos al Travel Drone Vlog. Yo soy Daniel. Yo soy Erali. Y estamos, esta vez vamos a hacer un review de algo que encontramos súper barato. Y súper práctico para viajes. Es un accesorio que, bueno, un gran accesorio, ahorita les enseñamos, que lo pueden utilizar para viajes a playa o para camping. La verdad es que es súper práctico. De todos los viajes que hemos hecho y todas las veces que hemos sufrido por cargar tanta cosa, encontramos esta maravilla que ahorita les vamos a enseñar para que sea mucho más fácil de transportar todas sus cosas. Bueno, aquí hemos ido a dos, tres festivales. Siempre, cuando fuimos al de Jardines de México. A Baidén, a Baidora, pues hay todo. Hay que cargar siempre las mochilotas, que el sleeping, que traes tres mochilas, que las cámaras, que todo, ¿no? Entonces, con esto, pues es un carrito enorme. Es enorme, 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 plegable. Que la verdad está muy bueno. Estos carritos están, son caros. Pero encontramos uno en Costco, marca Costco, tal cual. Bien baratos. Normalmente están como en cuatro mil pesos, más o menos. Y este estaba en mil quinientos pesos. Entonces. Está súper bien. Vamos a enseñarles cómo abrirlo. Aquí tuvimos que poner la caja acostada porque realmente, mira, ahí se alcanza a ver un poco. Es muy grande. O sea, demasiado grande. Entonces, vamos a abrirlo. Está todo cerrado. Entonces, acompáñanos en este video. Entonces, vamos a abrirlo. Es una caja bastante grande. Un poco grande. Vamos a abrirlo por aquí. Por acá. Ahí está. Bueno, ahí se ve mejor. Y ándale. Dios. A la caja. No, pues sí. ¡Guau! ¿Qué onda con las llantas? Están enormes. Vean el tamaño de mi mano. Está padrísimo. Las llantas son como súper todoterrenas. Eso me gustó mucho de este porque las llantas de los normales son como más chiquitas. Y en la vida nada. Entonces. Entonces, lo ponemos aquí. Vamos a picarle esto. Entonces. Guadale. Guadale. Me voy a subir. Sí, en teoría sí puedes. Dice que la caja que aguanta es 136 kilos. Esto. Malle para almacenar artículos. Ah, mira. Si traes muchas cosas, le pones esta mallita arriba y la amarras para que no se te caigan. O sea, lo puedes súper mega atascar. Y no se te cae. Súper, súper enorme. Sí, está fíjate. Bueno, también las instrucciones dicen que esto es telescópico. O sea, que se sale. De aquí hay los toras. Y ya queda. O sea, creo que también sí. Ah, mira. Esto se sopa. Pero sí, para que lo puedas jalar a distancia. Y ya no. Con este botón rojo de aquí se sale. Creo que también para, además de si vas a la playa o si vas a casa. También creo que si tienes hijos es una muy buena opción de que, además de que cabe el niño aquí. Sí, tal cual. Te puedes llevar todas las cosas. Está buenísimo. Sí, de hecho nos hubiera servido ahora para que fuimos a la playa. Sí, está buenísimo. Pero estas llantas están buenísimas para la arena, para la tierra. Sí, está bueno. Para el pasto. Y aquí está esta mallita. Está buena que prenda un bolsita que puedes volver a cerrar. Y la rompí, claramente. Tiene aquí ganchitos por todos lados. Para que no se lo pongas. Ahí está mejor ahí. Ahí está. Así evitas. O sea, lo puedes llenar muchísimo. O incluso así como está. Y evitas que las cosas se te caigan. Y aquí, de este lado, traen una bolsita. Esto está re bueno. De este lado tenemos portavasitos. Portavasitos. La chela, el agua, la cuba. Y entonces, ¿qué? Y de acá, bueno, le podemos quitar esta mallita. Y entonces, lo tienes así. Literal. Guarale. Se cierra de esta forma. Se está súper, y está más aquí. Y se lleva el grito. Y está súper, súper práctico. Guau. No les podemos decir que pesa poquito, porque la verdad es que se pesa un poco. Un poco mochito. Un poco, un poco mochito. Pero, pues, te puedes ahorrar muchísimo cargando cosas. Ajá. Un montón. Un montón. Y está súper práctico, la verdad. Y así es como el carrito. Pasa. Todo terreno. Todo terreno. Pasa con el agua. Submarino. Ay, Dios. Y sí, como podemos ver, sí, sí aguanta una persona sin problema. Sí, quepo. Sí, ¿eh? Y cero se movió cuando me subí. Sí, no, la estructura está súper fuerte. Hola, perra. Pues, bueno, amigos, este carrito, la verdad, sí vale la pena. Es el más barato del mercado. Y la verdad es que sí pasó la prueba. No está patrocinado, pero... No está patrocinado, pero es el de Costco. Sí, lo ven, aprovechenlo, porque la verdad, había muy poquitos. Y se acaban súper rápido. Y se acaban súper rápido, justo porque, de verdad, está muy barato y es súper práctico. Digo, tampoco lo compré por comprarlo, ¿no? O sea, realmente, solamente si... Sí, lo necesito. Si les hace falta y si lo van a hacer. Pues, amigos, si les gustó el video, denle like al video y suscríbanse al canal. Síganos para más videos así. Para más viajes, para más reviews de cosas de viajes, para todo eso. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye. ¡Chau!